Este es un mensaje de difusión masiva para un grupo pequeño y querido de amigos y allegados que no siguen el día a día mi actividad. Es simplemente informativo. Por favor, no responderlo. Debí suspender introspectivamente mi viaje de 15 años a Europa con mi hija y volverme. Imaginarán lo que eso significa, pero a veces en la vida los momentos no se eligen. Simplemente las cosas suceden y eso es por algo. Esto que voy a hacer ahora igual iba a ocurrir. Ya estaba decidido. Hace tiempo que me vengo preparando para esto, pero no lo imaginaba tan pronto. Sería largo de explicar ahora. Como ustedes ya saben, las cosas suceden. Y punto. Así es la vida. Lo demás es alegórico. Algunos sabrán ya de qué estoy hablando. Otros algo imaginarán. Y otros no tendrán ni idea. Hasta dentro de un rato. Me juego mucho en esto. Todo, diría. Pero siempre tomé decisiones. Y hoy no va a ser la excepción. Y lo hago convencido. Sé que no va a ser fácil. Todo lo contrario. Pero más temprano que tarde, la verdad triunfa. Y me tengo mucha confianza. Haré todo lo que esté a mi alcance. Y más también. Sin importar a quién tenga enfrente. Gracias a todos. Será justicia. Ah, y aclaro, por si acaso, que no enloquecí ni nada parecido. Pese a todo, estoy mejor que nunca. Alberto Nisman. Yo antes de empezar todo esto le tuve que decir, y es lo único que quizá me puede quebrar, a mi hija de 15 años, decirle, mirá, quizá tengas que escuchar de tu padre las cosas que nunca te imaginaste que podía decir una persona. Gracias.